En esta oportunidad vamos a ver cómo se edita la plantilla llamada clasifica textos en contenedores y con envío por correo. Esta se encuentra en la sección de clasificación. Recuerden que con esta dirección que está acá en la parte superior izquierda pueden acceder a las plantillas de la red educativa digital Descartes. Muy bien, regresamos acá. Allí tenemos tres opciones. Una para ver la plantilla. Dos para ver un tutorial en PDF, que es el que vemos acá, en el cual están exactamente los mismos elementos que vamos a trabajar en este video. La misma explicación. Entonces lo primero que debemos hacer es descargar el archivo zip que está acá y una vez descargado y descomprimido vamos a observar estos elementos. Cuatro subcarpetas que no vamos a tocar y dos archivos. El archivo que vamos a editar es indes. ¿Por qué lo hacemos desde acá? Porque este archivo trabaja con los elementos desde acá en local y podemos estar verificando rápidamente cómo nos está quedando la plantilla. Mientras que el archivo clasifica, que es el que vamos a enviar a nuestros estudiantes, se demora un poco en cargar puesto que al estudiante solamente le llega este archivo y estas carpetas se cargan en línea. Por eso un poco la demora. Muy bien. Entonces vamos a editar este archivo que lo podemos hacer con la aplicación Notepad++ que ya hemos dicho que se puede descargar desde la red y es una aplicación gratuita. O se puede descargar también, perdón, se puede también editar desde el blog de notas. Si lo hacemos desde el notepad nos aparece de esta manera. Es un archivo HTML. Mientras que si lo hacemos desde el blog de notas nos aparece de esta forma. La diferencia está en los colores y en que cualquier código que yo destaque, por ejemplo este, queda sombreado indicándome dónde inicia y termina el código. Cosa que no ocurre acá en el blog de notas. Pero igual, se puede utilizar el blog de notas. Si nos vamos al final, vamos a encontrar los scripts que tenemos que modificar. Lo mismo ocurre acá. Al final, vamos a encontrar los scripts que debemos modificar. Por ejemplo, este script de acá, que se encuentra en la línea 299. Si miramos acá, ese script en la parte de abajo, se puede observar que también está en la línea 299. Entonces es fácil de identificar. La diferencia está en los colores y en su presentación. Bueno, vamos a trabajarlo desde acá. Y vamos a ver qué debemos modificar. Subimos hasta el primer script que veamos acá. Entonces, nuevamente, la nota máxima es a la escala de calificación. Que en este caso es de 0 a 5 y que se puede cambiar. Está también el tiempo en segundos que debemos demorarnos para cada actividad. Yo he puesto aquí 60 segundos. Miremos cómo es esa planquilla. La voy a abrir acá. Aquí está cargando y ya sabemos que la carga no demora mucho. Entonces, esta es la actividad. Hemos dicho 60 segundos para clasificar estos 7 elementos en estos 4 contenedores. De pronto fue exagerado el tiempo, pero es simplemente una prueba. El tema de la evaluación. Como vemos acá, se trata de animales. Es el tema de la evaluación. Hemos puesto clasifica animales. Número de contenedores. Entonces, pueden ser 2, 3 o 4. Para la plantilla nuestra son 4. Si tuviéramos 2 o 3, su presentación sería de esta manera. Aquí son 2 contenedores y aquí son 3 contenedores. Muy bien, continuamos acá. Hemos dicho que son 4. Y obviamente cada contenedor, como lo vemos acá, tiene un nombre. Y ese nombre es el que escribimos acá. Hemos puesto aves, mamíferos, peces e insectos. Es muy importante tener en cuenta este orden. ¿Por qué? Porque en el próximo script y en todos los scripts debemos escribir 6 nombres correspondientes al contenedor. Por ejemplo, el primero es aves. Entonces, debemos escribir 6 nombres correspondientes a aves. El segundo son mamíferos. Entonces, 6 nombres para mamíferos, 6 nombres para peces y 6 nombres para insectos. Siempre 6. Eso quiere decir que debemos tener 24 para cuando tenemos 4 contenedores. 18 para 3 y 12 para 2 contenedores. Y finalmente, el número de palabras a clasificar. O sea, ven que yo he puesto aquí 7 y aquí hay 7 palabras. Quiero que se recomienda tener al menos la mitad. Son 24, pongámosle 12. O un poco más allá de la mitad, digamos 14. Lo guardo y miremos cómo nos aparecería la plantilla. Aquí ya tenemos 12. Para clasificar, obviamente se requerirá más tiempo para el ejercicio. Bueno, eso es todo. La modificación es muy sencilla. Siempre es respetando las comillas simples. Vamos a cambiar, por ejemplo, aquí por otra ave que puede ser un estornino. Y lo guardamos, simplemente como para tener alguna modificación y le damos guardar. De hecho esto, editamos el archivo clasifica. Bueno, ahí me excusan la música de fondo. Los perros del vecino no han podido entender que estoy haciendo un video, pero no nos vamos a detener por ello. Entonces vamos a editar clasifica. Y clasifica, que es lo que vamos a enviar a los estudiantes. De igual manera habría que modificar lo que tenemos acá. Desde este script. Pero como ya lo hicimos acá, entonces simplemente lo copiamos. Desde el script de la nota máxima. Me voy hasta el final. Y lo pegamos acá. Recuerden que el único... Hemos hecho dos cambios. Aquí son 12. Y hemos agregado el estornino. Entonces vamos a pegar. Muy bien. Y guardamos. Resolvemos qué ocurre. Vamos a ejecutar clasifica. Esto es lo que haría el estudiante. Simplemente abrirlo en su navegador. Y se va a encontrar con un test que, como ustedes ven, se demora un poco más. Dependiendo de la conectividad. Puede ser un minuto o máximo un minuto y medio para que aparezca la plantilla. Aquí estamos esperando. Bueno, aquí apareció. Observen que tenemos un problema con la carga de la imagen de porto, que es de esta manera. Pero no le vamos a prestar atención a eso. Y vamos a empezar a clasificar. Entonces comenzamos. La gallina. Es ave. Golondrina. Vamos a decir, no va a aparecer el estornino. Perfecto. Lo mismo el pato. Equivoquémonos en alguna. Por ejemplo, barracuda. O se ven que el tiempo aquí va contando. Y tenemos apenas un minuto. El congrio es también un pez. El león es un mamífero. La avestruz. El saltamonte es un insecto. La morena es un pez. La mariposa es un insecto. El bacalao. Equivoquémonos con este también. Pongámoslo como mamífero. Lo mismo que el salmón. Y una vez terminado. Aquí no para el tiempo. O sea que debemos enviar ya. Vamos a poner aquí estudiante. El nombre del estudiante es estudiante. Y aquí el correo. Y le decimos enviar. O sea que aquí nos dice que tuvimos estos tres errores. Que lo habíamos ubicado mal. Clasificadas bien once, mal tres. Y está la nota. Miremos si ya nos llegó al correo. Bueno, efectivamente aquí está. Miremos qué es lo que tiene. Tiene el nombre que pusimos estudiante. El tema, la nota, respuestas buenas y el tiempo. Bueno, eso es todo. A continuación vamos a ver un video de cómo podemos abrir este archivo. El estudiante cómo lo podría abrir en un dispositivo móvil que utiliza sistema operativo iOS. Hasta pronto. La, 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 la. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.